¡Suscríbete al canal! 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 Sudamericano, vendrá con un draft fresco La verdad, no sé quién es el salado Ahí en el panel, creo que Falco Se fue por boom Falco Inca, siempre que dice que el equipo pierde Sí, sí, sí Es la mufa Ahí Para los Sí, la verdad que Hay que ir al contrario, nada más ahí señores lo canta Lo aceptaron los muchachos Gladators, se lleva la victoria Replantearse Y tener un mejor enfoque en esta tercera partida 3, 2, 2 3, 3 Ajá, 2, 2 3, 3, 2, 2